Música La moto da su torque máximo Y nos encontramos hoy día en el review de la Vanelli TNT 300 Así que bueno, vamos a empezar con la intro Y después le mandamos el video Bueno gente, esta moto, la Vanelli TNT 300 Es una moto que fue lanzada en el año 2016 Y bueno, como estamos viendo es una Naked muy atractiva Que deriva de su hermana mayor, la Vanelli TNT 600 Esta moto cuenta con un motor bicilíndrico en línea De 4 tiempos, 4 válvulas y refrigeración líquida Su cilindrada, como estamos viendo ahí en la tapa Es de 300 centímetros cúbicos El cual ofrece un torque de 27 Nm A 9000 revoluciones por minuto Y nos da una potencia máxima De 38 caballos de fuerza A 12000 revoluciones por minuto Es alimentada por inyección electrónica Y su encendido es a través de CDI Y tenemos el sistema de arranque Es eléctrico Presenta una transmisión de 6 velocidades La cual desarrolla con la caja de 6 velocidades Una linda velocidad de 160-165 km por hora Que bueno, de GPS Más o menos vamos a ir a unos 145-150 km por hora de GPS Su chasis es un multitubular de acero Y en cuanto a la suspensión Tenemos una suspensión de horquilla telescópica invertida La suspensión trasera Tenemos un monoshock con precarga ajustable En cuanto a sus neumáticos Tenemos una medida 110-70-17 En lo que respecta a un neumático delantero Y en cuanto a su neumático trasero Tenemos una medida de 160-60-17 Bueno, en cuanto a sus frenos Tenemos un freno delantero a disco De 260 milímetros Doble por supuesto Mordido por una pinza de 4 pistones En cuanto al freno a disco trasero Tenemos un freno de 240 milímetros Mordido por una pinza de doble pistón Su altura del asiento es de 795 milímetros Y esta moto está pesando 180 kilos O sea, con todo su fluido está pesando 180 kilos Tenemos un muy buen tanque de 16 litros Lo cual nos da una autonomía de aproximadamente 350 kilómetros Ya que tiene un consumo De entre 22 a 25 kilómetros por litro Esta moto está valiendo 0 kilómetro Entre 1.350.000 pesos a 1.400.000 pesos Obviamente, por supuesto, lo que es Las nuevas Benelis Que son las 302 S y la 302 R En cuanto a esta moto La encontraremos entre 1.100.000 a los 900.000 pesos 980 aproximadamente Lo podremos encontrar En cuanto a usadas, obviamente Bueno, esta moto Vamos a hablar ahora de sus ventajas Tenemos que las ventajas Tenemos un buen consumo Muy buena suspensión En cuanto a los plásticos Tenemos que son de muy buena calidad En cuanto a la terminación De sus paneles de instrumentos Su tablero y todo También tenemos que son muy bien logrados Por Benelli Y lo que más se destaca de esta moto Es su sonido del motor Y su precio Y en cuanto a las desventajas En cuanto a sus desventajas Podemos decir Que lo que encontramos En contra de esta moto Es, bueno, su peso Que es muy pesada Para la cilindra que es Ya que, bueno, por ahí Para la ciudad Se hace un poquito complicado Digo, maniobrar Entre los autos Y esas cosas, por supuesto Es una moto más vale Una vez estando en movimiento Por supuesto Liviana La Benelli está T3300 Es del modelo 2018 La cual Ya venía Digamos Benelli Cuando se presentó esta moto La presentó con las cubiertas Cordial Que luego En el 2017 A partir del 2017 Ya las cambió Por las cubiertas Pirelli Así que estas cubiertas Son de la marca Pirelli Y bueno Podemos decir también Un contra Que podemos encontrar Su asiento Para viajes largos En cuanto a lo que sería El acompañante Lo vamos a encontrar Un poquito duro Más allá de que El tacto Por supuesto Es blando Lo va a pasar Un poquito feo Lo que sería El acompañante Para los viajes largos Y bueno En cuanto al tanque Tenemos Una bisagra Del tipo Del tipo Como si fuese La BT La R3 Cualquiera Que tiene la bisagra Con la tapa Obviamente Toda de aluminio En cuanto a su Tablero Tenemos Un tablero Que es digital Analógico La cual bueno Nos va a indicar La Indicador de marcha Neutro La Posición De la luz Alta o baja El check in Del motor Y por supuesto El próximo cambio Del aceite Marca la hora También Como estamos viendo Esta moto Bueno Nos marca la hora El El odómetro Digamos Los kilometrajes Totales El indicador De combustible El indicador De combustible El indicador De temperatura Y No se Si no posee Indicador de marcha En Granada Eso sería Lo que Aparte Trae la moto Pero bueno Como dijimos Anteriormente Las Contras Que tenemos Es El asiento Duro Para los viajes Largos Para un Acompañante Bueno O sea que Vamos a mencionar Las desventajas Entonces bueno Vamos a mencionar De vuelta Las desventajas Asiento duro Para lo que sería El acompañante Para viajes Largos Su peso Y bueno Por supuesto Obviamente No posee ABS Porque Después Con la nueva Actualización Del restyling Digamos De lo que sería La Vanelli 302S Y la R Por supuesto Vanelli Le incorporó Lo que sería El ABS El peso Es algo Que está en contra Porque bueno Se hace Medio Dificultoso Maniobrarla De acuerdo A su peso Bueno También Lo que no posee Es que no posee Indicador de marcha En Granada Y bueno Algo que Nos faltaba Destacar De esta moto Es que tenemos Con estos dos Botoncitos Digamos Lo vamos tocando Cambiamos A lo que sería Los kilometrajes Totales Pero en cuanto A millas Luego tenemos Los kilómetros Totales En kilómetros Por supuesto Tenemos Que cambia A millas por hora Cambia Lo que sería El tablero Y obviamente Cambia lo que sería El kilometraje Tanto en millas Como en kilómetros Por hora Luego tenemos Que cambia También De grado Centígrado A grado Fahrenheit Ven ahí Tenemos 32 grados De Fahrenheit Y bueno Vamos nomás A lo que sería La prueba de manejo Y de paso Vamos a aprovechar Que hemos Incorporado En En el casco Hemos incorporado La nueva Adquisición De un micrófono Así que Va A estar disponible El sonido Para disfrutar Más de esta moto En cuanto A A su panel Instrumento Digamos Que trae la moto Tenemos El llave Para cambiar De luz baja A luz alta Por supuesto Los guiños La bocina El pase Para hacer La luz alta Tenemos El corte corriente Y lo que cabe destacar También Que es muy bueno Tiene balizas La moto Y acá por supuesto El arranque eléctrico Bueno Vamos nomás Con la prueba de manejo De la Benelli TNT 300 Bueno Se la nota La Benelli TNT 300 Es una moto Muy Muy potente Que por supuesto Se la nota Más vale Que es una moto Que Pareciera Que fuese Más grande Pero no lo es Todas las ven Pareciera Una 600 Pero es 300 Tiene un sonido Muy Muy bien Logrado Un sonido Agudo Tiene un sonido 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 Vamos cerrando, esto por ahí te manejo con una aceleración Espero que les haya gustado el video Y les haya gustado el video Y les haya gustado el video Gracias